el tiempo luego de semanas pasadas muy frías y que hoy tenemos la posibilidad de tener mangas cortas de nuevo. Catalina López, desde la Dirección Nacional de Meteorología, muy buenos días, ¿cómo te va? Sí, muy buenos días, le saludo a Carolina López. Carolina, te pido la disculpa, leí mal aquí mi anotación. Carolina, gracias por atendernos y estábamos planteando un poco cómo se va a presentar la semana en materia meteorológica. Sí, específicamente para lo que es esa zona, en estos momentos estamos teniendo un ambiente tal vez fresco en estas horas, luego tendría que ir aumentando la temperatura de este ocurrido el día, estaría esperando un ambiente bastante cálido, acaluroso, incluso en horas de la tarde, una máxima alrededor de los 31 grados, cielo escasamente nublado. A nivel nacional, al menos, esa es también la condición, salvo hacia lo que es aquí en zona capital, que estamos teniendo un poquito de neblina, inclusive niebla en otros puntos, ¿verdad? Pero eso tendría que ir mejorando esa ocurrida del día. A nivel nacional, estaríamos teniendo vientos previnientes del sector noreste, gran parte del día, luego un poco ya variables. Y ya para los demás días, entre lo que es martes, miércoles, inclusive, lo que resta de la semana, salvo hacia lo que es el día viernes, estaríamos teniendo esa misma condición, ¿verdad? Un ambiente bastante cálido, inclusive caluroso, más centro, norte y este de la región al menos oriental, con temperaturas rondando los 29 a 32 grados, salvo hacia lo que es muy en el extremo norte, que sí podríamos esperar temperaturas entre 34, inclusive 36 grados hacia lo que es el saco, y baja probabilidad de lluvia. Tal vez estaríamos teniendo un aumento de un poquito de nubosidad hacia lo que es el martes y miércoles, con cielo parcialmente nublado, y vientos moderados, inclusive a nivel nacional, más para lo que es el día miércoles. Ya lo que es el día viernes, estaríamos esperando eventualmente el ingreso de un día diferente frío, ver a eso haría que tengamos, más bien para lo que es el día asado, posibilidades de lluvia en forma puntual, para lo que es el sazono también, Coronel Oviedo, centro, este también, pero hasta el momento, lo que resta de la semana, estaríamos como en tiempo, un ambiente bastante cálido, como ya le había mencionado, tal vez caluroso en algunos puntos, sin lluvia, lo mayormente soleado en todo el país, inclusive, y de vuelta en cuanto a algunas posibilidades de lluvia, sería para lo que es el fin de semana, en forma puntual, y luego a partir de la otra semana, entre martes y miércoles, podríamos tener eventualmente de vuelta un descenso, tal vez un poquito más importante, la temperatura mínima que tal vez podrían rondar los 10 a 9 grados, en zona centro, parte aquí también, de la capital, y sur, pero eso ya es un pronóstico un poquito más prolongado, y seguro que vamos a ir actualizando lo que va a la semana, y el fin de semana, inclusive. ¿Regresa en algún momento el frío, Carolina? Y eso es lo que ya te había mencionado recién, para la otra semana, entre martes y miércoles, sí estaríamos teniendo temperaturas frías. Bueno, Carolina, muchas gracias por tu tiempo y amabilidad. ¿Cuándo usted? Hasta luego. Carolina López, desde la Dirección Nacional de Meteorología.